Los proyectos son el baño ecológico, la cocina mejorada y los pollos de postura. Son 100 pollos que nos están beneficiando caritas. Con alimentación. Con alimentación completa hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses... Ya nos corre a nosotros la cuente para alimentar a todos los pollos. Bueno, ¿y cómo se sienten con este tipo de apoyo, con este tipo de proyectos, señora? Claro, estamos bien agradecidos y bien emocionados con esa ansia de criar, con ese apoyo que nos está dando caritas hoy. ¿En qué medida mejoraba, por ejemplo, la forma de cocinar? Antes se utilizaba una tushma, ¿no? Sí. Ahora les han hecho una cocina mejorada. ¿Cuánto ha cambiado su vida? Bueno, ha cambiado en posición de que se utiliza, por decir, antes se usaba 3 tercios de leños a la semana. Ahora estamos usando un tercio por semana. Y esa especie más factible que es, está evitando también la calentura, el sol, de que estamos afuera, ¿no? Y todo eso, viendo caritas, nos apoyó en ese sentido para tener más, más, este, economía en leña y más factible para no estar sufriendo la cocina. ¿Se nos puede explicar cómo funciona? Sí, este, el funcionamiento de la cocina solamente se pone 3 pedazos de palo de leña y estamos cocinando así, sacando a la vez una tapa de ahí para que cocine más rápido. A veces solamente se lo pone así enterito sin sacarle ni uno y cocina muy bien. ¿La ceniza dónde cae? La ceniza va saliendo de acá del candelero, va saliendo ahí, está su cenicero, todo va cayendo ahí, entonces eso nos sirve. El humo va saliendo por la chimenea. ¿Por la chimenea? Por la chimenea. Entonces esas cenizas nos sirven nosotros para el baño ecológico, para utilizar, para el material secante. Para no, el tema del olor, ¿no? Claro, evitar todo eso, el olor. Y es más factible, pues, la ceniza con tierra mezclada lo utilizamos para el baño, este, para el secante. ¿Cuántos moradores están, vienen siendo beneficiados con este bonito proyecto? Bueno, estamos, estamos 10 moradores que hemos tenido este beneficio, sí. Bueno, hay un problemita también con los posicionarios acá de Juan Guarayaco, que le están queriendo quitar el terreno. ¿Verdad que Caritas quiere retirar por este problema? Bueno, al sentido de eso que me dices, este, joven, está en ese problema, pero no, Caritas no se va a apartar de nosotros, al contrario, está viniendo más proyectos para nosotros. Pero los que reclaman que son dueños de este terreno, le han dicho a Caritas que deje de apoyar, que deje... Sí, seguramente porque acá en Rejorma, sí, les han dicho a ellos, les han dicho así, en ese sentido, para que ya no nos apoyen, para dejar de hacer casas, para dejar de hacer este tipo de trabajo. Pero Caritas está yendo adelante con nosotros, no, no está cumpliendo con lo que ellos... Pues es una cosa falso, pues, joven, claramente es así, falso, porque además de eso, este terreno, de esta pangura, es un terreno que ellos han posicionado antiguamente. Y, y te digo, pues, no, no me va a quitar. ¿Cuántos años viene viviendo usted, señora? Yo, joven, estoy acá dos años, recién estoy nueva, pero la gente que vive acá son más de 60, 70 años, la gente que está acá actualmente, sí. Yo vine de Cajamarca y estoy por acá dos años recién. Yo vine de Cajamarca.